Hola, hola, bienvenidas otra vez al canal. Gracias por acompañarme. Bienvenidas si eres nueva, si esto es tu primera vez pasando por aquí. Mi nombre es Pilar y hoy me las traje de compras conmigo a la tienda de Home Goods Compras para Navidad. Yo ya empecé a andar buscando desde hace días porque ustedes saben, yo no decoro ya, ya ahorita en estos días, pero por ahí más adelante en el mes de noviembre a lo mejor ya empezaré a mirar, pero qué es lo que voy a poner, pero sí empiezo a buscar con tiempo porque las cosas aquí pues llegan con tiempo y la verdad todo vuela, pero más que nada yo vengo a la tienda para mostrarles a ustedes, para compartirles lo nuevo que hay y pues entretenerlas un ratito también, pero en esta ocasión no fue lo que esperaba. Les estoy mostrando aquí cómo es que estaba la tienda cuando llegué, o sea, no había ni por dónde empezar, estaba lleno de cosas. Esta es una de las tiendas más desordenadas que yo he visto, esta tienda de Home Goods, es la más visitada. Creo yo, no sé si es más grande que la otra que también visito de vez en cuando, la cual es una hermosura de tienda, todo súper organizado. Bueno, una de las tiendas más organizadas que he visto también en mi vida, pero bueno, les voy a comenzar, voy a comenzar, perdón, mostrándole lo poco que pude, pues digamos que encontrar, que pude grabarles, mejor dicho, porque no se podía ni pasar con el carrito por esta tienda. Estaba todo desparramado en los pisos, todo lleno de cosas, pero les cuento que este año yo me he dado cuenta que este color verde está mucho usándose en las tiendas. Lo están desplayando bastante. No sé si, no creo que sea el color de temporada. Tengo entendido que el color de temporada es el burgundy, el color vino, pero este verde también se ha estado usando bastante. Y en realidad yo creo que en Navidad no hay ningún color de temporada. En Navidad se puede poner todo lo que uno quiera, los colores que uno quiera. Pero les mostraba esos verdes porque sí los he estado viendo bastante. De hecho, yo voy a poner toques en color verde este año, pero un verde bajito bien, pues en el lado más como neutral, digamos así. Si es que se puede decir un color verde bajo, así muy disimulado. Y pues los venados no pueden faltar. Por aquí les estoy mostrando los venados que hay. Les comenté en el video anterior que fui a la tienda de Walmart para mostrarles el dichoso venado que está muy en tendencia, el dichoso venado viral que es de la tienda de Party Barn. Pero que ya está saliendo en muchas tiendas. Yo el año pasado lo pude conseguir en la tienda de Aldi y también conseguí un par en la tienda de Big Lots. Vayan a Big Lots porque me acabo de dar cuenta que también lo trajeron este año. Creo que están mucho mejor que los del año pasado. En la tienda de Walmart no lo encontré. Volaron. Tampoco lo hay en línea. Era la tienda que lo tenía yo creo que más económico. Pero aquí en la tienda de Home Goods también hay bastantes venados que si no lo pueden conseguir en estas tiendas que les estoy diciendo, pues tal vez lo pueden conseguir aquí. Yo conseguí de hecho, mire, de un par de ellos muy similares, pero en un color diferente. No es color así como negro ni tampoco oro brilloso. Están muy bonitos y estoy pensando, quería hacerles un giveaway, pero estoy pensando porque ya estamos en una fecha bastante ya avanzada y también pues muy atrasada con los videos. Y la verdad me da pena porque si me hubiese gustado regalarles un par de venados a una de ustedes. Pero bueno, veremos qué se puede hacer. Pero por aquí también les estoy mostrando las coronas. Esta corona que están viendo por aquí estaba hermosa. No se ve, no se aprecia por tanta cosa que hay alrededor, pero estaba muy bonita. También tenía lucecitas. Me encontré por aquí esta guirnalda también que era pues de toque real. Parece de verdad, estas guirnaldas y estas coronas, este tipo de material. Ay, cómo me gustan porque realmente sí, sí es como real touch. Se siente como de verdad, como si fueran real. Costaba solamente $29.99. Y pues tenían varias de ellas. En realidad tenían bastante. Saben que me di cuenta este año que tenían una guirnalda que yo tengo. La mía es de Kirkland's. La compré hace varios años. Tengo un set. Actualmente son dos. La tenían este año en HomeGoods. Y era la más cara. Valía $79. Y es la misma que yo tengo. De bolitas rojas. Es de, pues de bolitas. Se me va el nombre ahorita, pero de berries. De berries rojas. Y bueno, por aquí están estas guirnaldas que eran larguísimas. No recuerdo de cuántos pies por ahí lo van a mirar ustedes. Pero eran de la colección de Martha Stewart. También estaban muy bonitas. Era real touch. También se parecían, parecían reales. También pues hay mucho de este estilo de macetitas con pinos. De diferentes estilos de pino. Porque saben que los pinos existen en diferentes estilos. Diferentes nombres, diferentes estilos. Y todos son bellos. Yo creo que el pino en sí en general es bello. Pero sí, hay unos que son más bonitos, más elegantes que otro. La rama. Me refiero a la rama. Y bueno, pues por aquí pueden ver todo lo que había. No había cómo agarrar una sola pieza. Estaba llenísimo, de verdad. Y también pasé por esta área donde había cosas más como para, digamos que infantiles. Un poco más como de este estilo. No sé si me explico. Y estaba mirando esta casita de gingerbread en un lado más como neutral. Porque me gustaría ponérsela o ponerle una gingerbread a Isabela en su recámara. El año pasado le conseguí una pieza de gingerbread. Este año creo que le voy a poner algo diferente. Estaba pensando como una casita. De hecho le voy a poner un árbol de navidad en su recámara también. Para que ella lo disfrute, que ella lo decore. En realidad no se lo voy a poner yo. Se lo voy a dejar que ella lo haga. Que lo decore como ella quiera. Porque el año pasado cuando ella pidió que quería tradicional el árbol de navidad. Creo que no lo llené con sus expectativas de ella. Entonces este año que lo decore como ella quiera en su recámara. Y pues el mío sí va a ser pues neutral. Pero pues por aquí estaba mirando las casitas. Tratando de buscar algo. Pues algo que vaya con lo que tenemos por acá en la casita. Me encontré este caballo. También tienen unas piezas tan bonitas para poner en las recámaras de los muchachos, de los niños. Este caballo de madera se me hizo tan bonito como para ponérselo en una habitación a una niña o a un niño. No sé. Muy bonito de madera. Había demasiada decoración de verdad. Que no había por dónde entrar. No les miento. No podía ni caminar. Había demasiada gente. Entonces se me hizo muy imposible grabarles pieza por pieza. Por aquí me encontré estos soldaditos. Que este año hay pero cantidad de soldados por todos lados. En diferentes texturas. Diferente tipo de material. Diferentes colores. Este es negro por ejemplo. No había visto los negros. He visto de metal, dorado, blanco, madera. Pero no había visto un negro. Y pues ya por aquí me encontré con este collar para el árbol de navidad. Y que creen que me lo compré. Todavía no sé si lo voy a usar. Este. Porque lo traje por si acaso. Si acaso ya después no regresaba y no estaba. Porque era casi seguro que se iba a ir en un día o dos días. Porque todo vuela en las tiendas y más en estos días. Entonces lo traje pero ya veré si lo pongo o no. Porque también Walmart tiene uno. Yo nunca he puesto un collar. Los he comprado en el pasado. Sí. Pero los he regresado. Porque no me gustan. Me gusta poner los regalos debajo del árbol. Se me hace como más tradicional poner el regalito debajo del árbol de navidad. Pero este año sí quiero hacerlo. Quiero poner un collar debajo de nuestro árbol. Y pues vamos a ver. Vamos a ver cómo resulta todo. Pero por aquí me encontré estos pinitos también. Que lo compré. Me los traje. Ya se los voy a mostrar después. Pero sí me gustaron estos pinitos de color como verde. Porque les digo que quiero usar como un color verde. Pero en la sala. Como en los cojines. O sea yo no voy a usar un color este año así como que específico. Yo no uso colores específicos. Yo mezclo colores. Creo que a través de todos los años se han dado cuenta que mezclo colores. No tengo así como un solo color. Ni un solo tema. Pero sí voy a mezclar como color verdecito. En la sala. Verde bajito. Y también en el árbol de navidad. No. No creo que verde voy a poner en el árbol de navidad. Más como colores neutrales. Doradito. Vitrio. Transparencia y todo eso. Y bueno. Me compré esos arbolitos para ponerlos como decoración. Para que. No sé. Para ver. A ver qué tal. De todas maneras si yo no ocupo las cosas las regreso. Aquí estaban estas velas y también estas mini guirnaldas que se pueden colgar en las sillas. También Hobby Lobby las tiene. En las sillas del comedor. O también en las sillas o los bancos de las islas. Y se ven muy bonitas. Entonces eso fue todo lo que pues les pude conseguir. En tomas. Porque vean cómo estaba. Ya aquí ya se estaba aclarando un poco. Yo ya iba de salida por acá. Pero vean el pasillo cómo estaba lleno de cosas. Hay otro Home Goods que sí. Como les conté al principio. Es súper organizado. Elegante. Súper bonito. Así que a lo mejor voy a ir para allá también. Un día de estos. Pero este es el más popular. Donde viene mucho la gente. Pero también este está combinado con Marshalls. Un lado es ropa. Y el otro lado es decoración. Pero sí es el más más popular. Porque yo creo que es el que más cosas trae. Cosas mucho más bonitas. Y se escuchan por ahí a Milo en el background. Disculpen. Está ladrando. Seguro que alguien pasó por la calle. O el correo. O alguien llegó. Pero pues eso fue todo por este día. Gracias por acompañarme. Y pues nos estamos viendo en otro video. Voy a tratar de traerles videos más seguido. Ya me siento mucho mejor. Muchachos. Ya me siento más con energía. Así que espero poderles grabar más seguido. Nos vemos muy prontito. Cuídenseme mucho. Y pronto les comparto todas las cositas que he comprado en estos días. En estas salidas que he hecho. Y nada. Cuídenseme mucho. Bye bye.